Buenos días, televidentes Diable, ¿cómo habla Televisión Digital? Nos encontramos en Guatemala, donde la caravana va rumbo hacia Estados Unidos. Escuchemos. ¡Honduras! 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 Bueno, van gritando Honduras. La caravana hacia Estados Unidos. La verdad que aquí... Un placer de saludarle. Un placer. Van hacia Estados Unidos. Cuénteme. Esa es la idea, Paranay. Sí. Esa es la idea. Nosotros lo estamos haciendo por una necesidad de un trabajo, ya que en Honduras no se... No dan las oportunidades. Muchas gracias. Bueno, aquí saludan a la gente a través de las cámaras de HCH. Aquí estamos transmitiendo totalmente en vivo. Aquí aún no ha aclarado mucho. Ha amanecido el día oscuro. Miramos niñas y niños que van en esta caravana. La verdad que son muchas las personas. No puedo contar cuántas personas son televidentes de Hable Como Habla Televisión Digital. Ha salido la caravana de Ciudad Guatemala. O sea, ha salido de la capital de Guatemala. Van para Estados Unidos. Así es, primeramente, mi Dios. Se vinieron de Honduras. Sí. Todos dicen que no hay trabajo en Honduras. Así es, no hay trabajo porque... Porque ese Juan Orlando es pibes maños y así los tiene, pues. Bueno, ver una señora con dos niños. ¿De dónde viene? De Santa Bárbara. De Santa Bárbara viene usted y se trajo las dos niñas. Sí. ¿Cuánto tiene esta niñita? Cuatro años. ¿Y la otra? Nueve. Es bien difícil. Sí, cuesta. Bueno, ¿cómo es su nombre? Dinor Alicia García. Ok. Tengo otro señor que quiere hablar, dígame. Yo me llamo Efraín Martínez Rivera. ¿De dónde viene? Yo vengo de Cucuyagua. Ajá, compadre. Nosotros estamos haciendo el esfuerzo porque nosotros queremos sacar a los niños adelante porque en Honduras no hay nada, compadre. Ahí Honduras valió verga, pues. Nosotros buscamos la manera cómo sacar a los niños adelante porque en Honduras el salario que le dan a uno no sirve, compadre. Por eso estamos poniendo la mirada hacia enfrente porque el que esperamos es la mirada en Cristo, hermano. Por eso estamos haciendo lo posible. ¿Viene de dónde? ¿Viene de dónde? ¿Viene de dónde? Nosotros venimos de Cucuyagua. De Cucuyagua, Cucuyagua, Cucuyagua. Televidentes de Hable, como habla Televisión Digital en esta cobertura especial que HCH está realizando con los migrantes que van rumbo hacia los Estados Unidos. Mire, aquí viene un señor que lleva a su bebé en un cochecito. La señora también va chineando. Estas son las escenas que se ven acá, que realmente da dolor en el corazón ver a estos niños que van a Cive en un coche. Señor, ¿de dónde usted viene? De Honduras. No, pero ¿de qué lugar? Del Progreso de Oro. Del Progreso de Oro. Lleven un coche a su bebé. Correcto. Sí. Televidentes de Hable, como habla Televisión Digital. Esto es lo que está sucediendo esta mañana aquí en Guatemala. Quiero decirle que la caravana va en tres partes. La primera que sale de la ciudad de Guatemala, o sea, la capital de Guatemala, hacia la frontera con México, Guatemala-México. Otra sale de otra ciudad de Guatemala y la otra viene atrás de Esquipula, Guatemala, junto a la espinera. Para Hable como habla Televisión Digital, les informó Ángel David Muñoz.